¡Oh, hi, minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo un A Primera Vista. Para los nuevos del canal o los que nunca habéis visto este tipo de vídeos, os enseño diferentes tomos ya adelantados de diferentes colecciones de manga. Suelen ser pues el 6, el 11, a veces el 2 también, el 12, en fin. Muchos números ya adelantados para iros contando si merece la pena o no seguir esas colecciones. Os recuerdo que si he hablado de estos mangas en el canal y todo eso os lo dejo en la descripción. Os dejaré qué mangas, en qué minuto hablo y también qué vídeo pues os puede interesar acerca de esa obra. Lo digo por si por ejemplo no os queréis spoilear de Tile Star por ejemplo, pues os lo saltáis con el minuto que os dejo en la descripción. Pues así ya podéis ver los mangas que os interesan y no os spoileáis del resto. Por cierto que os conozco, sé que os está molando mucho mi camiseta y como siempre os dejo por aquí el código descuento de Pampling y en la descripción os dejo el link por si queréis comprarla. La verdad es que me pedís muchísimo, muchísimo esta sección en el canal porque muchos me decís ¡Ay, Umaru! Estános en primera vista, queremos saber, queremos conocer más obras, cómo se desarrollan y todo eso. La cosa es que hasta que no tenga aquí una guapa montaña que traeros y comentaros, pero como sabéis hago un leve comentario de cada manga, pues no os voy a traer aquí dos mangas en plan ¡vale! Así que seguramente no os lo traiga tan asiduamente al canal, pero cuando lo traiga lo traeré de forma consistente para que os valga. Así que empecemos con The Promised Neverland. Este manga me tiene enganchadísima, lo llevo al día en publicación española. Además Norma Editorial me manda los mangas con pistas, que es súper guay. O sea, y es como Norma, o sea, te amo. O sea, de verdad alucino con cómo me mandan los mangas y es como, ¿cómo no leer esta maravillosa obra? En serio, o sea, es como cada vez me interesa más porque tiene tanto detrás esta obra. Y aunque esté gustando mucho, esté siendo un éxito rotundo y vaya a tener anime, no lo van a alargar de más. Es decir, en vez de utilizar ese tirón y alargar más la historia, lo van a dejar como estaba planeado al principio, que me gusta mucho más porque así no lo fuerzan. Y me está gustando mogollón. Cada vez es más tétrico, cada vez tiene más secretos detrás y me deja cada vez más alucinada. No quiero haceros ningún spoiler de lo que pasa en estos dos tomos más, porque son el 2 y el 3, porque es tan alucinante que mejor que lo descubráis vosotros mismos. No voy a decir que es lo más original que he leído en mi vida porque he leído cosas similares, pero de verdad lo estoy disfrutando muchísimo a pesar de que utilice recursos que ya hemos visto en otras obras. Es maravilloso, así que recomendadísimo. Y obviamente lo voy a seguir leyendo sin ninguna duda. Continuemos con Gangsta. Es una obra de la que nunca he hablado como tal en el canal, pero que siempre me ha llamado la atención. Este ya es el tomo 6 y lo estoy disfrutando muchísimo. Además este tomo en específico me gusta porque conocemos más a Nicolás, que es el personaje que más me gusta de todo Gangsta. De verdad creo que este tomo es bastante clave para poder conseguir entender mejor al personaje y además enseña escenas bastante crudas, así que está muy guay. Y obviamente el tomo 7 será alucinante, por lo que obviamente seguiré leyéndolo. Y os pregunto ya de paso, los que habéis visto el anime, que sé que obviamente se canceló, fue una locura, ¿merece la pena verlo? No sé. Lo tengo ahí como, no sé si verlo o no, ya que estoy disfrutando de su manga, pero bueno, os espero en comentarios y me decís qué os parece. Seguimos con el tomo 2 de Música de Acero. Siento que de verdad esta obra todavía tiene muchísimo que ofrecer. Como dije en un principio, los dos protagonistas que nos muestra esta historia lo hace aún más interesante, obviamente son dos protagonistas inusuales. Porque ya el propio manga utiliza como pretexto que sea inusual, que un chico quiera bailar y que una chica quiera ser profesional del baloncesto. Y que ambos estén como comprometidos o tengan esa carga de enseñarle al otro sus progresos. Cómo ha mejorado y cómo ha avanzado. Siendo a su vez, pues un problema, porque si no avanzan se sienten mal consigo mismos porque no van a poder enseñar a la otra persona cómo ha avanzado. Es un pretexto bastante simple, pero muy interesante porque nos enseña dos personajes, como digo, inusuales, como nos muestra la obra. Siento que me interesa más porque está hecho desde una mentalidad más japonesa, llamémoslo de esa forma porque te lo pinta como más tabú. El hecho de que un chico quiera bailar, bailes de salón y que una chica quiera ser jugadora de baloncesto. Por lo que al menos para entender un poco ese punto de vista o cómo lo puede ver otra persona, pues me parece interesante. Así que de momento sí, lo seguiré viendo y el dibujo es precioso, por lo que... Seguimos con Platinum End 7. Dejando a un lado la maravillosa edición tan... increíblemente hurraca, brillante que tiene, que la verdad me encanta, pero para las fotos es horrible, pero es alucinante que lo hayan hecho así. Y dejando a un lado que son los creadores de Death Note, con este manga yo no sé qué hacer. Hay tomos que me gustan, hay tomos que no me gustan, en este momento están muy modo Power Ranger. No entiendo, además cada tomo acabo de caer que como que los números van según el color de los protagonistas, ya digo, muy Power Ranger todo. Los que sois de los 90, 80, sabréis quiénes son los Power Rangers porque son como pura infancia. Ahora me dirá uno de dos en plan humano, yo también sé que son los Power Rangers, como... En fin, no sé qué hacer con este manga porque en este momento ha entrado en modo cliché. O sea, vemos que uno de los personajes está obsesionado, loco, por su hermana. No en locura amorosa, ya vémoslo así, sino en locura más obsesiva. Y que sinceramente, en muchas obras se ha visto y no me parece pretexto suficiente como para que se te vaya tanto la olla. O sea, no quiero spoilear muchísimo por qué tiene esa obsesión con su hermana, pero lo tiene. O sea, no es una obsesión sana, no es porque la quiera cuidar, ni mucho menos, no es tipo Code Geass, no. Tiene una obsesión un poco ya... Too much. Es muy extraño todo, la verdad. No sé qué hacer con Platinum End. La gente que vaya más avanzada, contadme, merece la pena porque yo ahora mismo estoy muy confusa. Los tomos anteriores, muy bien. El tomo 1 y 2, desastre. No sé, no sé qué hacer con Platinum End. No tengo ni idea, la verdad. Seguimos con Made in Abyss 3. Por lo que me habéis podido contar, el anime llega hasta este tomo y un poquito más. Por lo que perfecto para los que hayáis visto el anime. La verdad es que a este punto Made in Abyss ha dado como un vuelco absoluto a lo más hardcore y gore. Y la verdad, me encanta. La verdad, me encanta que una historia que sea tan cute y tan todo, sea muy hardcore, que no tenga miramientos en que todo sea sangre y locura, la verdad. Me gusta mucho porque rompe muchísimo con la estética inicial que te presenta. Además, en este momento, cuando sale la historia de Nanachi y Mitty, me parece muy interesante todo lo que te está planteando y todo el problema que tiene Nanachi y cómo lo solventa, básicamente. Y la verdad, como cuenta, todo lo que han pasado es una pasada y es bastante desgarrador. Me da mucha lástima, pero me parece tan interesante. O sea, es como que aborda muchos temas que van mucho más allá de un par de niños. O sea, te cuenta muchísimas cosas desde personajes muy inocentes y es una pasada. Y la verdad, como digo, no tiene ningún miramiento en que si tiene que poner sangre, haya sangre y bien. Y si hay que poner alguna herida o cosas hardcore, las ponen, cosa que no pega nada con la estética que principalmente nos muestra la historia. Además, aparece al final de este tomo un personaje que me recuerda una vez más a los Power Rangers, un rollo Iron Man o algo así como una especie de astronauta. Que no sé si en el anime ya se ha visto, pero ya os digo que a mí me mola. Me mola la estética. Sé que es un silbato blanco porque se ve, pero no sé quién es y me da muchísima curiosidad. Así que, obviamente, voy a seguir leyendo el manga. Y ahora mismo no sé si retomaré el anime algún día, pero con el manga estoy encantada. Seguimos con Tile Star. Una vez más, Milky Way se la ha marcado con esta edición que es maravillosa. O sea, me encanta. Si no me equivoco, por lo que he visto en internet, es igual que la edición japonesa. Y me alegro porque es preciosa. Además, os cuento que desde el segundo tomo a este pega un salto increíble en la historia. Es como que de repente, pum, de ser niños a ser adolescentes. Es como, ¿qué ha pasado? O sea, da un salto enorme. Recordemos que esta obra son cuatro tomos. O sea, ya el próximo tomo ya tiene que concluir la historia. Por lo que va muy, muy, muy deprisa. Es como que va a trompicones. Saltos temporales enormes. Ocurren ciertas cosas muy bien explicadas. Otro salto, otra vez te lo vuelvo a explicar todo despacio. No sé, no sé. Pero obviamente me lo voy a terminar. Me queda un tomo. Y todo el universo que ha creado Tile Star, con todo este tema de que son supernovas. O son estrellas fugaces. Me parece súper chulo. O sea, todo el universo que tiene Tile Star me parece muy interesante. Está desarrollado un poco de esa manera en algunos momentos. Pero obviamente me lo voy a terminar. Aunque sea para tenerlo así expuesto de lo precioso que es. De verdad es una historia que yo incluso le haría anime porque tiene mucho potencial para además desarrollarlo más. Porque tiene muchísima esta historia y de verdad me encantaría verlo más desarrollado. Pero es lo que hay. Cuatro tomos. Pero bueno, ya os digo que es un poco locura. Se desarrolla un poco de manera extraña y a trompicones. Pero obviamente me leeré el cuarto y os diré en otro a primera vista qué me ha parecido. La joya de la corona de los a primera vista. Fire Punch. De verdad, es el manga que más me pedís para los a primera vista. Porque es una santa locura. Lo vimos desde los primeros tomos. Este universo va como dando tumbos en diferentes cosas. Incluso vosotros mismos me dijisteis que cuanto más avanza la historia, más locura tiene. Y es verdad. O sea, está desarrollado de una forma súper rara. Como sabemos, nuestro protagonista tiene una condición especial y en este caso, este tomo es una fiesta de particularidades. Y se hacen llamar, o les llaman en este caso, los discípulos del dios Agni. Vemos una vez más ese mundo que está todo congelado. Y pues aquel que trae calor o descongela ese hielo, pues obviamente se convierte en dios para todos aquellos que residen allí. Y obviamente es Agni. En este punto de la historia entra en juego una pareja de personajes que realmente no entra en este momento de la historia. Pero bueno, es algo raro que supongo que ya lo explicarán en el próximo tomo. Pero me recuerda un poco a las gemelas de Tokyo Ghoul fusionadas con la hermana de Shirazu. Los que leáis el tomo me vais a entender. Pero lo vi y dije... Mmm... Me quieres sonar de algo. Y como aún no lo explican, es como una especie de presentación, pues me hago mis suposiciones y mis teorías de cómo nos lo pueden presentar. Pero me hago una idea. Lo más gracioso de este manga en general, siempre me llama mucha atención, es la cantidad de veces que mencionan a Star Wars. En plan así, a lo random. Seguimos con mi querido Nogans Life. Nogans Life. Nogans Life. Nogans Life. El manga no está terminado. De momento tiene 12 tomos y está saliendo. En España está hasta el 11 de momento. Pero ya empieza lo gordo, lo importante, lo tocho, la batalla de esta final que todo el mundo se espera de Eijin. Y lo estoy deseando, yo estoy aquí a lo por favor acción. Que no es que no haya acción en este manga porque hay por todos lados, pero es que ahora empieza lo importante. Además en el tomo 11, si mal no recuerdo, conocemos el pasado de Sato. Y cuando supo que era demi-human o semi-humano. Es muy guay. Y sabiendo lo loco que está este personaje y de verdad lo maníaco que es, es muy guay conocer cómo lo supo, en qué situación. Y me parece muy interesante porque sin saberlo también era un personaje que tenía telita marinera. Como ya llega la batalla final, no creo que falte demasiado para que termine la historia. Pero ojalá, de verdad, ojalá que el final se parezca un poquito a la de Thank You No Terror, el anime. Si habéis visto el anime os daréis una idea de a lo que me refiero. Si no lo habéis visto, id corriendo. Pero como termine como el anime o algo similar, yo me muero. Porque sería muy fan. Y terminamos esta vez con A Trier of Witchcat. Como dije, el tomo número uno no me terminó de encantar del todo porque parecía muy historia típica de Magical Girls. Pero en este segundo tomo entra más el tema de la magia prohibida. Y la gente que lo practica. Cosa que me parece mucho más interesante. Porque sabéis que yo soy más aquí de historias más oscuras y más profundas. Por lo que me mola. Me mola que le metan ese rollito. En este tomo más bien lo mencionan. Mencionan un poco el tema de la magia prohibida y todo eso. Pero tampoco entran muchísimo en el tema. Por lo que de momento seguiré leyendo el manga para deciros qué me parece. Y la edición me parece fantástica. Lo malo de este manga es que te atrae solo con esta preciosa portada. Y es como me lo quiero llevar a mi casa pero depende del gusto que tengáis para diferentes historias. Puede que no sea para vosotros. Ya os digo que yo tengo mucha esperanza que el tema de la magia oscura pues sea más interesante. Y hablen más del tema. Y obviamente pues que arranque un poco más toda esa movida. Pero ya os diré más adelante pues cuando lea más tomos obviamente. Y cuando salgan más tomos en España. Así que si queréis que os actualice un poquito mi opinión al respecto. Me lo dejáis en comentarios. Y bueno creo que nada más por este vídeo de primera vista. Bastantes obras he traído. Creo que son 10. No sé qué tengo con el número 10 en este canal a la hora de recomendar y analizar mangas. O sea casi siempre son 10. Y no lo he hecho a posta. Os lo juro. La verdad estoy bastante contenta en general con todos los mangas que os he enseñado hoy. Entre algunas dudas que otras y la locura que es Firepunch y Platinum End. Que me tienen siempre ahí como con cara de ¿qué me estás contando? Más Platinum End porque no sé qué hacer con esa obra. Si queréis que hable de más obras. Si queréis que os refresque mi opinión. O que os hable un poquito más del desarrollo de ciertos mangas. Pues por ejemplo pues de Jesús y Buda o de Yona o algo así. Cualquier manga que os interese. O por ejemplo Jorimilla que lo tengo por ahí arriba escondidito. Cualquier manga que queráis que os actualice mi opinión. Y que os hable un poquito más allá de una primera impresión. O de una mini reseña. Me lo dejáis en comentarios. Y obviamente mangas que ya he hablado en el canal. O que sepáis que tengo. Y que tampoco he hablado muchísimo ahí en profundidad. De si seguir leyéndola o no. Así que bueno espero que os haya sido útil. Al menos para animaros a continuar con ciertas historias. Si estáis ahí un poquito en duda. O ya si os entra la ansia viva. Y empecéis con colecciones nuevas. Que siempre son bienvenidas. Y por mi parte creo que nada más. Si os ha gustado el vídeo. No olvidéis darme un likecito. Y si os quedáis aquí abajo ya no lo habéis hecho. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Mi. Chau. 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 ¡Gracias!